Salud, oh Salud, salud, oh Salud, bendito el que viene en nombre del Señor, Salud, oh Salud, oh Salud, los niños hebreos, con ramos de olivo, aplacaban al Señor. Salud, oh Salud, oh Salud, oh Salud, bendito el que viene en nombre del Señor, Salud, oh Salud, oh Salud. Los niños hebreos, entiendo sus manos, aplacaban al Señor. Salud, oh Salud, oh Salud, oh Salud. Bendito el que viene en nombre del Señor, salvo, oh Salud. Con ellos nosotros, con palmas y ramos, aplacamos al Señor. Salud, oh Salud. Salud, oh Salud. Salud, oh Salud. Shalom, Hosana